Lo dijo en la primera hora. Y ya son las seis de la mañana con treinta y ocho minutos, amigos. Iniciamos ya con nuestro bloque de entrevistas aquí en A Primera Hora por Sonorama. Y vamos a seguir hablando acerca de la consulta popular del referéndum dos mil veintitrés, que como ya hemos visto en estos últimos días, en estas últimas semanas, empatará prácticamente con el proceso electoral, con los comicios por las seccionales del próximo cinco de febrero, del próximo año precisamente. Y planteamos si es que estas preguntas que fueron propuestas por el presidente de la República solucionan verdaderamente los problemas del país. Justamente queremos dialogar sobre esto y más esta mañana con Betty Amores. Ella es exasambleísta, a quien le damos la más cordial bienvenida, Betty. Buen día. Muy buenos días. Qué gusto volverlos a ver y estoy abierta a las preguntas y al análisis que podamos hacer sobre este tema. Precisamente partir de este análisis, de esta lectura que se hace respecto del contenido de estas preguntas, de la intención como tal de llevar adelante este referéndum por parte del Ejecutivo. Sí, mire, yo he podido revisar las preguntas y la verdad es que la primera observación general que tengo es que la ciudadanía tiene que saber que no solamente son las preguntas que están planteadas, digamos, y que uno las puede leer fácilmente, sino que detrás de ellas y un poco siguiendo la costumbre que ya se operó en anteriores ocasiones con el presidente Correa en específico, detrás de las preguntas hay un conjunto enorme de reformas a otros cuerpos normativos que estarían inmersos en las preguntas, es decir, dice la pregunta por citar un ejemplo, esa pregunta no pasó, pero la que tiene que ver con seguridad ciudadana, acerca de que no tenga que pedirse la declaratoria del estado de emergencia, detrás de ellas hay todo un cuerpo de reformas a otras leyes de menor jerarquía que la ciudadanía simplemente no las va a leer y no las va a considerar para tomar una decisión. Entonces a mí me parece que las reformas constitucionales debían haber sido exclusivamente las de la pregunta y no incluir una reforma tan inmensa a todo el conjunto de artículos que hemos visto. Entonces eso, eso en primer lugar creo que la Corte Constitucional ha debido observar para que haya una más transparente consulta a la ciudadanía. Ahora, sí, yo quería ir a la parte incluso de cómo la ciudadanía percibe esta consulta popular. En medio de todas estas preguntas, varias de estas tienen anexos y es de alguna manera una consulta en la que conocemos a los ciudadanos y hay que decir las cosas como son. ¿Cree usted que va a haber una campaña de socialización? ¿Cree usted que el ecuatoriano se va a tomar el tiempo de leer todos los anexos y entender a cabalidad qué es lo que se le está preguntando? Porque no basta con un sí o con un no, basta con entender que es algo que le falta a nuestro pueblo, creo yo. Sí, estoy de acuerdo. No va a lograr leer y menos entender que eso es justamente lo que estoy señalando. Las preguntas aparecen como en la primera carilla, ¿no es cierto? Y ya son complejas de comprender las preguntas por sí mismas. Pero detrás de cada pregunta hay una reforma global, hay un innumerable... Yo aproximadamente contabilicé 447 reformas a otros cuerpos normativos que son lo que usted señala, los anexos. Eso la ciudadanía no se va a poner a leer y menos a comprender porque son materia jurídica de especialidad. Entonces a mí me parece que la Corte Constitucional ha debido exigir que las preguntas no acarreen por sí mismas unas reformas a otras leyes. Pues la reforma legal, digamos a normas de menor jerarquía, es una tarea del Poder Legislativo que debía haberse tramitado en su momento y una vez que las preguntas hubieran sido respondidas. Pero hoy, como hace años, se usa el mismo recurso y de una vez, a través de este mecanismo de los anexos, se reforma una cantidad innumerable. Como le digo, en total yo contabilicé 447 artículos, que es todo un código que estaría, digamos, detrás de las normas, digamos, las preguntas de la consulta. Eso es sumamente grave. Artículos a ser reformados de varias leyes vigentes. Así es, de varios cuerpos normativos que están en los anexos y que lamentablemente la ciudadanía ni los va a leer ni peor comprender. Y además socializar una cosa tan compleja es imposible. ¿Cómo usted socializa la reforma a, digamos, a 447 artículos? Si entender la reforma 1 requiere todo un proceso de socialización, de debate y discusión. Imagínese, 447 artículos que están detrás de cada una de las preguntas en los anexos. No solamente ese aspecto. Yo me iría también por la parte de las prioridades que vive nuestro país. Si bien es cierto, atravesamos un momento bastante crítico en torno a la inseguridad. ¿Qué pasa con la parte de la pobreza, el empleo pleno que merecen los ecuatorianos, la parte económica? Que desde mi perspectiva, no sé qué piensa usted, pero como comunicadora puedo decirlo, creo que es una consulta popular que no abarca estas prioridades y estas necesidades que tienen los ecuatorianos. Y además me parece que, o sea, estoy de acuerdo con usted, creo que la principal preocupación en la que debería enfocarse el gobierno es en las iniciativas de generación de empleo. Porque durante la pandemia, la estadística señala que 1.700.000 ecuatorianos, gracias a la ley inhumana que le llamaron ley humanitaria, 1.700.000 personas dejaron de tener empleo. Las estadísticas muestran que 1.800.000 familias ecuatorianas han bajado de la clase media a la pobreza. Esa debería ser la preocupación central del gobierno para generar empleo. Pero yo creo que se sigue cometiendo graves errores en esta dirección y ahora vamos a vernos enfrascados en una consulta engañosa, a mi juicio, porque contiene reformas a tantos cuerpos legales y no solamente las preguntas que están presentadas, digamos, en la página 1 y que no van a ser comprendidas y, peor, asimiladas por la ciudadanía por la complejidad de las materias que tocan. Ahora bien, doctora, hablemos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la competencia de designar autoridades que, a través de esta consulta, de pronunciarse a favor en la ciudadanía, esta atribución pasaría ahora a la Asamblea Nacional tal como ocurría antes en el antiguo Congreso. Finalmente, a través de este referéndum, a través de esta pregunta puntual, ¿se cumpliría el cometido del gobierno nacional respecto de quitarle estas atribuciones al Consejo de Participación? Ya que no se logró su eliminación como se pretendía en un inicio. Como yo había dicho en muchas declaraciones anteriores, la eliminación de facultades al Consejo de Participación Ciudadana, que es parte de la estructura institucional del Estado y que la Constitución señala textualmente que ese tipo de reforma constitucional tiene que ser incluso aprobada en una asamblea constituyente, ni siquiera por un procedimiento de reforma, porque afecta a la estructura institucional del Estado. Entonces, la Corte Constitucional lo que ha dicho es que esa pregunta tiene que tramitarse a través de una reforma constitucional, pero se queda corta la Corte Constitucional porque el 442 dice que la reforma parcial de la Constitución que no suponga una restricción en los derechos ni modifique el procedimiento de reforma de derechos y de garantías constitucionales tendrá lugar por iniciativa del presidente o presidente. Entonces, esa es una de las preguntas que, digamos, no pasó para la consulta, pero que tiene que ser planteada como reforma. A mi juicio, ahí hay una reforma a la estructura del Estado porque si bien se mantiene el Consejo, pero el Consejo pierde totalmente la razón de su existencia al no tener ya el ejercicio de las facultades constitucionales que se le otorgaron. Entonces, pero por otro lado, a mí me parece que este espacio del Consejo de Participación Ciudadana ha tenido una manipulación tremenda. O sea, es claro que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana al final de las cuentas, ¿no es cierto?, y hemos visto eso, es cooptado por alguna de las dos funciones o es la ejecutiva en ocasiones o es el legislativo, pero alguien quiere comerse todas las facultades del Consejo cuando esta estructura se debe esencialmente a la ciudadanía porque incluso en este momento, digamos, vamos a participar en el 5 de febrero de la elección de los nuevos integrantes del Consejo. Entonces, de alguna manera es ambiguo. Se supone que ellos son representantes ciudadanos y no representantes de los intereses de alguna de las funciones, sino que tiene que estar este Consejo, digamos, independientemente de lo que pase en cada una de las estructuras institucionales, debe estar con todas las facultades que le permitan cumplir su tarea de control de la corrupción y de erradicación de este grave problema. De modo que a mí me parece que, aunque no pasó esta dentro de las preguntas y la Corte la mandó para el procedimiento de reforma, a mí me parece que las dos preguntas esenciales que supuestamente eran la razón, la justificación de este referéndum, porque eran las que más le interesaron al gobierno, ya que no pasaron en la Corte, realmente no le veo el sentido de que se consulte las otras preguntas que eran de menor importancia y que se pueden tramitar vía otros mecanismos legales. Doctora, ¿cómo mira usted, cuáles podrían ser las repercusiones de que esta facultad pase ahora a manos de la Asamblea Nacional? Y lo pregunto por la experiencia anterior cuando el Congreso Nacional asimismo designaba autoridades, aunque entiendo que las condiciones, los requisitos serían distintos conforme a lo que se ha planteado, en este caso, en el referéndum. Pero, ¿cuáles podrían ser las repercusiones de que ahora esta atribución pase al Parlamento? Mire, lamentablemente el Parlamento, al igual que el presidente, pero yo incluso creo que más grave, ¿no es cierto?, tiene un grado de credibilidad, me parece que cuatro de cada cien ecuatorianos creen en el Parlamento a estas alturas. Y también, digamos, hay un bajísimo nivel de credibilidad para el propio presidente. Y en esas condiciones, plantear que sea un Parlamento tan poco creíble, tan poco fiable para la ciudadanía, realmente no encuentro sentido. Me parece que el Parlamento, lamentablemente, es la punta de un iceberg, de una crisis institucional que debemos resolverla los ecuatorianos por la vía de plantearnos temas más profundos como las propias exigencias que deben hacerse a los partidos políticos. Los partidos políticos no pueden poner gente impreparada en el Parlamento. Ellos son los responsables de seleccionar a las personas que van al Parlamento y deberían ser los partidos políticos, su pena de sanciones a los partidos políticos, los que señalen los mejores ecuatorianos y ecuatorianas para que vayan a esa función del Estado. Y ahí me parece que, digamos, hacen una propuesta fuera del lugar. No creo que quitarle las atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana y dárselas a un organismo tan desgastado y que se desgasta, además, muy fácilmente, incluso aunque sean, digamos, elegidas nuevas autoridades del Parlamento, no creo que ahí sea el espacio donde deba rebatirse básicamente el nombramiento de las autoridades de control. Porque sabemos que esos pocos ecuatorianos que llegan al Parlamento Nacional, lamentablemente, defienden unos intereses que no necesariamente son los intereses de la ciudadanía. Ahora, también creo que es importante analizar la pugna que existe en estos momentos entre el Consejo de Participación Ciudadana y también la Asamblea Nacional. Esto tomando en cuenta que, por ejemplo, hay la pregunta en torno, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Que ya ha enviado el Ejecutivo también a la legislatura. Entonces, ¿de alguna manera cómo ve usted que este tipo de preguntas estén entrando por el legislativo cuando en un inicio iban a ser parte de la consulta popular y esto se da después del pronunciamiento de la Corte que no da paso a que esto entre en la consulta, sino que vaya pues a través de la Asamblea Nacional? Así es. Va a plantearse vía reforma constitucional y ahí el procedimiento de reforma constitucional de las preguntas que tienen la dos, es la una y la otra pregunta, me parece, digamos, la una y las seis, que son, yo diría, el corazón que justificaba la consulta, esas preguntas se van a plantear vía reforma. Y la reforma va a estar, digamos, a cargo del Parlamento y el Parlamento no me parece que va a dar lugar a que esas reformas progresen. Además, se requiere una mayoría parlamentaria para su aprobación que el Ejecutivo ya no tiene. En todo caso, pero van a haber preguntas que ingresen por la Asamblea Nacional. Hay algunas divisiones dentro del legislativo, las bancadas, algunos han dicho que van a apoyar a esta reforma con algunas condiciones, otros se mantienen en sí, mientras otros en el no. Entonces, de alguna manera, con este fragmento, ¿cómo cree que va a estar la Asamblea Nacional apoyando, digamos, a este tipo de acciones que buscan la seguridad del país? A ver, dividamos la pregunta y mi respuesta en dos partes, ¿cierto? La pregunta central sobre seguridad, esa no pasó bien mientras, va a ser tramitada en el Parlamento vía reforma constitucional. Yo creo ahí que el Ejecutivo no tiene los votos necesarios para que ninguna de las dos preguntas, que son la uno y la seis, tengan éxito en el Parlamento Nacional, tal como hemos visto la correlación de fuerzas al interior del Parlamento, de modo que esos que para mí son la esencia central que justificó, digamos, para el presidente de la República, las enmiendas que en realidad son reformas constitucionales, enmienda en realidad es una es una palabra mentirosa, son reformas constitucionales, lo que se ha propuesto. Esas que eran el objetivo central ya no se van a poder cumplir vía consulta popular, sino vía el trámite constitucional de reforma. Y ahí yo creo que el presidente tiene las de perder. Entonces, yo no le encuentro sentido ya a querer insistir en que esta situación se produzca. Más bien me parece que es parte de una estrategia para desprestigiar aún más la tarea del Parlamento y el presidente Lazo lavarse las manos y decir, bueno, yo lo intenté, pero el Parlamento no me dejó, así es que echenle la culpa al Parlamento un poco, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa porque el presidente sabe perfectamente que para la reforma necesita las tres cuartas partes de la votación y esa votación él no la tiene. Respecto de las demás preguntas, yo creo que la ciudadanía no entiende, ni conoce, ni quiere saber nada porque como hemos comentado con ustedes antes, los problemas económicos de pobreza y desempleo son la preocupación el foco principal y el tema de seguridad va a ser parte de las preguntas que deberán ir vía reforma constitucional. Doctora, quisiera aprovechar todavía estos minutos que nos quedan de entrevista para tener una lectura suya respecto de esta otra propuesta que presentó el presidente de la República en esta semana, la Asamblea Nacional, una propuesta de enmienda constitucional sobre la complementariedad en estas tareas de seguridad de Fuerzas Armadas respecto del trabajo que lleva adelante la Policía Nacional. Mire, la reforma básicamente lo que señala es que la Corte, digamos, el Parlamento no deberá ser notificado para que las Fuerzas Armadas intervengan en caso de estado de excepción. Lo que el presidente está planteando es que por la mera solicitud del comandante general de la Policía Nacional que le presenten al presidente de la República, el presidente podrá disponer la intervención de las Fuerzas Armadas. Entonces, esa norma a mí me parece que no debería pasar porque eventualmente pueden modificar incluso el ejercicio de garantías constitucionales porque el ejército está formado para la guerra esencialmente. Y claro que tenemos con el tema del crimen organizado y las bandas y el narcotráfico y demás, tenemos una guerra específica que ellos han declarado contra la sociedad civil y allí estas personas necesitarán intervenir en los términos en que establece la Constitución que definitivamente son de, digamos, de un estado de excepción no permanente. Entonces, a mí me parece que el presidente, al plantear esto como una, digamos, la Corte Constitucional ha dicho que es una reforma constitucional, más bien pone en riesgo la posibilidad de que el propio Parlamento quiera ya admitir las declaraciones de estado de excepción para que esta facultad ahora mismo pueda ser ejercida por las Fuerzas Armadas. A mí me parece que el presidente debería, digamos, reflexionar sobre estos temas y pensar que primero, al no tener los votos necesarios para hacer la reforma constitucional, debería más bien intentar hacer una causa común con el Parlamento para que las veces que haya que intervenir con la declaratoria del estado de excepción se facilite en favor de los, digamos, de la seguridad y la tranquilidad del país, pero siempre y cuando se justifiquen las causas para una declaratoria de estado de excepción. Perfecto, aquí finalizamos y quiero agradecerle mucho a Betty Amores, de esta asambleísta, por acompañarnos esta mañana en la primera hora y por su análisis en torno a la coyuntura que vive nuestro país. Ya nos aproximamos a las elecciones seccionales en donde ya está confirmado se incluirá esta consulta popular para todos los ecuatorianos. Gracias. Muchas gracias por la entrevista y nos vemos pronto. Muy amable, muchas gracias. Son las seis de la mañana con cincuenta y nueve minutos. Y aprovechar, Carla, estos minutos rápidamente para hacer un llamado a los ciudadanos a propósito de comentarios que se generaban ahora mismo en nuestra transmisión y yo lo respondí hace unos instantes. De ninguna manera se ha dicho que el ciudadano no sabe leer o que se traslada la culpa o la responsabilidad a los ciudadanos a propósito de la discusión de esta consulta. Lo deseable es que todos nos inteligenciemos del contenido de las preguntas que se van a plantear en el proceso de referéndum en el 2023. Lo deseable es que ejerzamos nuestro derecho al voto con pleno conocimiento respecto de lo que estamos votando. Es evidente que cada uno tendrá las posturas, unos a favor, otros en contra, pero lo fundamental aquí es tener conocimiento de sobre qué nos estamos pronunciando como ciudadanía. Sin duda, que ahí detrás de cada pregunta, que dicen los anexos, o tómese en tal vez un fin de semana para sociabilizar cada una de estas preguntas, que conozcan absolutamente todo lo que existe por detrás. No hablamos de que alguien sabe leer o no, de que alguien sea ignorante o no, no, en absoluto, es un llamado a que justamente se empapen del tema para tener esa responsabilidad de luego decir, yo voté con conocimiento de causa. Porque algo que pasa en todos los ecuatorianos, él quiere decir que uno le da el voto a tal persona y luego está arrepentido porque no habías leído todo el trasfondo de aquello. Las propuestas de campaña como tal, o sea, hay que ponerse la mano en el corazón y respondernos a nosotros mismos. Vamos a las urnas cuando vamos a elegir a las diferentes dignidades, a las diferentes autoridades. Vamos con conocimiento de cuáles son aquellos planteamientos, propuestas que ellos manejan para llegar a esa dignidad y por la cual merezcan nuestro voto. Realmente hacemos conciencia de aquello. Es importante reflexionar sobre eso. Por aquí José Luis, Luis nos dice, solo sigan paciencia, paciencia. Solo digan paciencia. Bueno. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.